Participas en todos los eventos de Skin Club. Es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. Sé top 1 en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los peores timings de la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a reaccionar a los peores timings. Mucha gente se está preguntando a Black, ¿qué es tener mal timing? ¿Qué es tener buen timing? Significa estar, bueno, buen timing es estar haciendo lo que tienes que hacer en el mejor momento. Mal timing es lo que estáis viendo. Está una persona pendiente de una zona. Aquí como veis el terrorista mirando la zona de apartamentos hasta que Junior se da la vuelta y dice ¿Pero qué acaba de pasar y por qué ese jugador estaba ahí? Básicamente eso. Y bueno, lo gracioso de los timings es que ocurren jugadas maravillosas. Así que este vídeo trata de eso. Como veis aquí, no sé si ha sido Junior y no la había visto bien, no ha limpiado biblioteca tan bien como debería. Y el jugador de hasta acá dice Hostias, que no hay nadie, que no veo aquí a una persona que me puede, no sé, como cortar el defuse, ¿no? Pero, como veis, aquí tranquilísimamente, tiene 10 segundos, no pasa nada, así todos los jugadores de Furia están en la bomba, bebé. ¿Pero qué hacéis compañeros? Al menos te jala un pato, por favor. Está bien eso de cazar, pero si encima tiene una MP9, que no es que tuviese una VP o una M4-1S que pudiese ser indispensable para los defensores en la siguiente ronda. Ahora, vale, atención, le ha visto ahí el terrorista. Quería pasarse de listo en gelo brasileño, chicos y chicas. Otra cosa no, pero les gusta bastante trolear a los enemigos, dejémoslo así. Porque si digo otra cosa me canceláis, cabrones. Ya sabéis lo que iba a decir. Vale, está todo el rato mirando esa zona, se va a girar y va a salir de terror. En 3, 2, 1, ¡tacata! ¡Qué mal! Leaky ahora mismo está reventando el monitor o la mesa. Lo estoy oyendo desde Andorra. Desde aquí lo oigo. Automatic, como veis, también estoy usando bastante el trigger, disciplin, como veis. Tacata, pero ha perdido de vista al AVP terrorista que acaba de pasar. Se hace al segundo. Y bueno, no ha estado nada, nada mal. En este caso mal, el timing sería del AVP de Complexity. Vamos a ver, Monesi. Parecía que quería saltar, ¿no lo ha hecho? Ay, Nico. Ha lanzado la flash a Lexi B y se la ha comido Monesi. Por lo tanto, mal timing, porque no se han compenetrado. ¡Ay, Bid! ¡Ay, Bid! ¡Lo tenías! ¡Lo tenías! Por cierto, hablando de Heroic, no sé si visteis lo que pasó el otro día en que Heroic y G2 nos encontrarían hasta unos hipotéticos cuartos, semifinal o gran final. No sé cómo acabará el cruce, pero Cadian diciendo literalmente... Bueno, primero gritando a Nico, que era un jugador... No sé si... No quiero equivocarme mucho, pero como que no tenía mucho talento, ¿no? Básicamente, echándole el vif a Nico. Madre mía, que se hayan cruzado los dos. Vaya mala suerte. Y luego Cadian, en la entrevista cuando ganaron a G2, dijo básicamente... G2 se gasta muchísimo dinero y aún así no son capaces de ganarnos un partido. O sea, un vif de la hostia, chicos. Bueno, hablando de... De... De mal... Bueno, esto es mala suerte. Aquí Son, chicos y chicas, se quedó sin ir al Major por lo que acabáis de ver. Por esto, se quedaron sin ir al Major. Es lo más triste que he visto en muchísimo tiempo. Se gira Apex. Justo se gira Apex, tío. Oye, Apex está diciéndome... ¿Qué hago en la puta de oros? Por nada. Por cierto, esa camiseta Vitality... Muy bonita. No me había fijado en esa camiseta. Te va a meter en el humo y el fe te va a salir, ¿no? Ahí lo tenemos. Este es maravilloso. Ha tenido el terror, el timing perfecto. Y en este caso los GTs, el peor timing de la historia. Venga, Falling, échale huevos. Échale huevos. Nada, 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 nada. Le está esperando, le está esperando. Interf con el mejor timing de la historia en este caso. Vamos a ver. ¡Ay, Dios! No, 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 Gump, no. Bueno, son cosas que pasan, chicos. Lo dejamos así. Vale. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Elitz! ¿En qué momento se te ocurre intentar lanzar esa granada agresiva? ¡Ay, Dios mío! Es que fijaros lo que pasan. Estas cosas son maravillosas, chicos. Estas cosas son maravillosas, tío. Cuando se cruzan todos los jugadores y no saben ni por qué. Por cierto, qué bonito que el equipo de X-Cambit haya encontrado a Cloud9, ¿eh? Porque, por ejemplo, los jugadores que estaban... ¡Ay, Dios! Bueno, sacando el silenciador. Los jugadores de Valorant no han encontrado equipo. No es tan fácil. Porque daros cuenta que estos equipos que se han quedado sin club son súper caros. O sea, son equipos tier 1 que no cobran precisamente poco. El club puede facilitar su salida, pero otra cosa es que otros clubes se puedan permitir pagar salarios tan altos. Que es cierto que son equipos tier 1, bla, 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 bla. Pero claro, hay que solventar eso. Es que hay que solventarlo y eso es una auténtica barbaridad. Madre de amor hermoso. Y así ganó Face a G2 en ese maravilloso mapa de Inferno y en esa I en Decatobis. Vamos a ver Face qué tal lo hace, ¿eh? Vamos a ver si se clasifica. Porque claro, esto lo estoy grabando yo el domingo. Que el domingo sea Catombe del 3-0 y 0-3. Espero que para cuando suba este vídeo, que será el último día de la fase de leyendas, he tenido las cosas bien. ¡Ay, Dios mío! ¿Veis esa cara? Por dentro está hundidísimo. Por dentro está hundidísimo. ¡Ay, esto me acuerdo, tío! ¡Esto me acuerdo, esto me acuerdo! ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Aunque creo que ya no estáis viendo jugadas tanto en mal timing, porque eso ha sido un fallo sin... O sea, timing... ¿A qué se le podría llamar mal timing? Ha sido Kawicea, pero como un auténtico titán. ¿Veis? Por ejemplo, esto es un mal timing de que se crucen los dos con una flash y kicker. Bueno, así los flash CDs han cegado los dos. Y el terror ha tenido la ventaja. Si veo que hay clips... Así más raro, no se acabó el vídeo, que hay como recopilaciones a la gente que le gusta rellenar donde no hay. Oye, fijaros. Cómo le gusta a la gente ser banana. Pero es que esto no lo he conseguido mal timing, simplemente lo ha hecho en el mejor momento. ¡Chavales! ¡Cortamos el vídeo aquí! Que creo que se está yendo de la olla. Pero voy a dejar este clip simple. Este nunca falla. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía, tío? Bueno, vale, que lo he hecho. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si os ha gustado así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!